Yo sé, yo sé que la semana anterior no hubo Popcorn Week Bueno, tampoco hubo muchos estrenos que digamos Hubo uno, pero bueno, ese estreno Ya hablamos de ese estreno aquí arriba en el video que está apareciendo Claro, hablando en cuanto a cine Aún así, la Popcorn Week está de regreso Y para quedarse, como siempre Como tu sitio favorito por excelencia En donde te puedes enterar de los mejores estrenos de la semana ¡Vamos para allá! Luz roja, luz verde, luz negra Es el primer estreno que nos abre las puertas a el cine Que se trata nada más y nada menos de una película de acción Más protagonizada por Liam Neeson En donde un arreglador del gobierno parecido a Bond James Bond Reclutará a un periodista para ayudar a exponer a un programa secreto Que está eliminando a ciudadanos ordinarios por razones misteriosas La cinta llega hoy mismo a las pantallas de tu cine favorito Seguimos en temporada de premios Oscar Y una de las películas más galardonadas llega a los cines aquí en Latinoamérica En México Si bien se trata de una película de Reino Unido Belfast es una de las que tiene más nominaciones a diferentes categorías en los Oscar Un relato semi-autobiográfico de un niño de 9 años Que junto a su familia de clase trabajadora Vive los versátiles y turbulentos años 60 En la capital de Irlanda del Norte Si te gustan las comedias mexicanas El cine también tiene algo para ti Con la película llamada Cuarentones Y no estamos hablando de los años 40 precisamente Aquí César está por cumplir 40 años Y su vida dará un giro inesperado después de enterarse que su esposa le ha ocultado algo importante Esta comedia mexicana dará un giro inesperado cuando nuestro protagonista viaje con su amigo Paolo a Cancún En donde conocerán a Naomi quien les ayudará a lidiar con algunas sorpresillas Pero los estrenos de quien decide ir a disfrutar a una sala de cine no terminan ahí Porque cuando una terrible enfermedad se empieza a extender por los pasillos de un hotel Un par de víctimas tratarán de luchar por la supervivencia y de escapar del oscuro corredor de un horrible final Y créeme, es una enfermedad horrible Y vuelve el anime a las salas de cine con una nueva entrega de Sword Art Online Una historia que se remonta a antes de Lighting Flash y The Black Swordsman Aquí el primer VRMMORPG Sword Art Online del mundo es lanzado oficialmente Pero los jugadores aún eufóricos de haberse conectado de repente se hayan atrapados dentro del juego Cuando el Game Master los priva de cualquier posibilidad de salida Llegamos a Netflix y también llega una nueva temporada de Supergirl El 10 de marzo Y en esta ocasión nuestra contraparte femenina de Superman Tendrá que lidiar con los problemas de revelar su identidad Para poner a salvo a aquellos a los que más quieren En el proyecto Adam, y no Adam Warlock, porque así se llama esta historia de Netflix La cual narra la historia de Adam Reed Un viajero del tiempo del año 2050 Que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a Laura Gamora Bueno, mejor dicho Zoe Saldana Ok, ya paro con Marvel La mujer que ama Que se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas Y ojo que yo no digo nada, pero película en la que aparece Zoe Saldana Película que es un éxito Marilyn A. Gliocineri Bueno, eso fue difícil de pronunciar Una pareja se encuentra en un centro de día para la rehabilitación de personas perturbadas Y cuando están ahí se darán cuenta de que la prueba que les espera parece imposible para ellos Teniendo así que gestionar un restaurante en el centro evitando cualquier conflicto con el resto del grupo Sin embargo, lástima que ellos mostrarán no tener ninguna aptitud necesaria para lograr superar esta prueba Lo que podría ser que sea un desastre Dale gas, dale gas y dale gas como el nombre de muchas canciones con ese nombre de hecho Y que seguramente te imaginas que dale gas tiene que ver precisamente con carros, ¿no? Pues sí ¿Creías que te iba a decir que no esta vez? No, eso es muy típico Sí, sí tiene que ver con autos Y después de un trágico accidente involucrando a los protagonistas Quique y Noche Escaparán ellos de Ciudad de México para lograr empezar una nueva vida ¿Qué tal unas partitas para que te enseñen cómo se corre o qué? R Eso Y así es como llegamos a la plataforma azul más famosa del mundo De streaming Por supuesto, llamada Prime Video y con el estreno llamado Upload Una serie con una temática bastante interesante ambientada en el año 2033 En este mundo, las personas que están cerca de la muerte pueden ser subidas a una vida futura virtual que ellos elijan Nora, una joven nacida en Brooklyn, trabaja en uno de estos lugares En el departamento precisamente de atención al cliente de este lujoso recinto de realidad virtual Así que el espectador tendrá una perspectiva única desde sus ojos Arina, el teniente contra el cancelador Vaya nombre más raro Pero la serie contará las desventuras del teniente y su compañera oficial Ramírez Una pareja de policías muy especial que deberán atrapar a un asesino serial conocido como el cancelador Podrán lograrlo Arina y el teniente Arina, el teniente versus el cancelador Y llegamos a Apple TV A la seriedad de Apple TV como siempre decimos Y a la plataforma que tiene pocos estrenos pero de gran calidad ¿Pero qué es Ptlomi Gray? Bueno, la serie es un drama basado en la novela homónima de Walter Mosley Y sigue la historia de Ptlomi Gray Un hombre enfermo que ha sido olvidado por sus amigos, su familia e incluso por sí mismo Pero que aún así nos dará una perspectiva de cómo esta inmiscución en el personaje Dará puerta a diferentes y nuevos tramas dentro del contexto que rodea a nuestro protagonista Ya hemos visto que Red ha sido una gran película bien calificada por muchos críticos Y que hace nada estaba en las pantallas grandes Bueno, ahora si no tuviste la oportunidad de verla estará disponible en Disney Plus Una cinta recomendada para toda la familia En la que May Lee, una chica de 13 años, algo diferente a las demás por una razón Pero segura de sí misma Dividida entre saber si ser la hija obediente que su madre quiere Y el caos propio de la adolescencia Encontrará en sus amigas un camino que le permitirá ser feliz Y transmitir el mejor mensaje a quienes la rodean Y ligado a esto precisamente no te pierdas el detrás de Red Vamos a llamarle así Que llega junto a esta película como una perspectiva más de todo lo que significó esta película Y el gran mensaje que tiene detrás Ambas llegan el mismo día a Disney Plus Y cerramos con un estreno que se puede disfrutar hoy mismo 10 de marzo En la plataforma de Movistar Club Y como lo dice el nombre, se trata de un documental que repasa toda la vida de Jackie Collins Desde su infancia a su rivalidad con su hermana Joan Collins Así como sus ideas sobre la libertad y el empoderamiento femenino Para acabar convirtiéndose en un ícono feminista de los años 80 Y así es como una semana más Feliz por mi Madrid Feliz por terminar una semana más llena de estrenos buenos Para todos los que somos cinéfilos, seriéfilos y madridistas Que ya paro Pues bueno, cuéntanos en los comentarios ¿Qué te pareció los estrenos de esta semana? Y mejor dicho ¿Cuál es tu favorito de este mes de marzo? ¿Cuál es el que te provoca más euforia? ¿Y cuál es el que quieres ver ya? No importa si todavía falten algunas semanas Porque en mi caso aún falta Que es Morbius Nosotros estaremos leyendo y dando corazoncito Y te dejamos como siempre las redes, ambos podcasts Y nosotros nos veremos la siguiente semana con más estrenos Bye